Vaya jornada que hubo este fin de semana empezando en Inglaterra con el Manchester City que goleó 3-0 y Erwin Haaland que anda haciendo de las suyas y anda haciéndole la vida imposible a todos porque gracias a su hack trick el equipo de Lopetegui se quedó sin opciones y Haaland que vuelve a aparecer con un nuevo hack trick el cuarto con el Manchester City en lo que va de esta Premier League y ha marcado 21 goles en esta temporada marcaría uno de cabeza, otro de penalti y aprovecharía una recuperación de mares para que los de Pep se impusieran 3-0 al World Hampton Lopetegui se quedó sin opciones y sin poder hacer nada ante una máquina de hacer goles como lo es el Manchester City de Pep Guardiola que fue muy superior en la cancha generando muchas ocasiones de gol y pues que tuvo para poder ser más grande la diferencia y el Manchester City con esto refleja que va por todo por el liderato de la Premier League ante un Arsenal que también disputaría un encuentro hoy ante el Manchester United y también el Arsenal se está postulando a ser uno de los candidatos más fuertes para poder conquistar esta Premier League y el Arsenal disputaría hoy su partido ante el Manchester United que nos regalaron un partidazo, un partidazo así como usted lo escucha, una verdadera victoria del Arsenal y los de Arteta fueron muy superiores en la cancha por gran parte del encuentro ante un Manchester United que se acomodó mucho a su jugador estrella como lo es Ramford los dirigidos por Ten Han llegaron con varias ocasiones de peligro poniendo en apuros una y otra vez a la defensa y a David De Gea para ponerles esa presión y ponerlos contra las cuerdas también porque aparecería también Marco Ramford para marcar el primer gol del partido con un golazo fuera del área quizás eran 27 metros para ponerla ahí pegadita al poste abajo con nada que hacer para el portero pero la alegría le duraría muy poco porque tres minutos después el Arsenal le devolvería a marcar y marcaría el 1 a 1 para poner el partido a tablas con una pelota parada y así hacer daño y así poner el 1 por 1 los de Arteta lograron darle un giro después del medio tiempo y aparecería de la mano de Bukayo Saka el Arsenal lograría remontar momentáneamente y así romper la portería de De Gea para marcar el 2 a 1 misma reacción que tuvo el Manchester United en el primer tiempo y los de Tim Han lograron devolver a tablas el partido y marcar el 2 a 2 de la mano de Lisandro Martínez que marcaría de cabeza tirándose de palomita ya sobre lo último pero el Arsenal lograría cerrar el partido sobre el final y marcar el 3 a 2 y así llevarse la victoria y el Arsenal con esto da un puñetazo sobre la mesa para poder decir que peleará por esta Premier League ya sea con el Manchester City o el equipo que se ponga pero la liga inglesa está al rojo vivo tienen que ver los partidos, están muy buenos y qué tal si nos vamos a España porque el Barcelona también logró logró llevarse los 3 puntos de oro y son líderes de la liga el solitario gol de Canario bastó para superar a un Rido Getafe que gozó de un par de ocasiones claras para poder igualar el marcador pero una de ellas fue también el mano a mano de Mayoral que tapó muy seguro Ter Stegen incluso la taza llegó como una ocasión en el travesaño sobre el final que rozó para poder marcar el 1 a 1 y el Barcelona de Chávez que lograría 3 puntos importantes para seguir con el liderato de la liga española y también el Real Madrid ganó 2 a 0 ante el Athletic Club de Bilbao en San Mames tenía que aparecer Benzema porque es el referente en ataque para el Real Madrid con un golazo del gato Benzema para poder abrir el marcador Karim Benzema adelantaba a los de Carleto Ancelotti con un gol de volea dentro del área con una zurda que cazó y que no llega a tocar el suelo y Benzema que la agarró como venía porque la puso Valverde Valverde se la puso Asensio pero esta queda con un rebote y por fortuna le queda a Karim Benzema y este marca el 1 por 0 después sentenció a Toni Kroos con un gran golpeo que logra ajustar al palo y así marcar el segundo del Real Madrid una buena jugada que realizó Rodrigo con Valverde por el sector de la derecha y así finalizar con la perfección de Toni Kroos que marcaría el 2 a 0 para que el Real Madrid se llevara los 3 puntos y seguir segundos en la tabla de la Liga Española ¿Qué les parece en estos partidos? aquí vamos siempre haciendo análisis de los juegos el Real Madrid de Carleto Ancelotti ganó 2 a 0 Xavi gana 1 por 0 y pues el Arsenal sigue dando mucho de qué hablar porque los de Arteta están jugando muy, muy, pero muy bonito y el Manchester City de la mano de Erling Haaland marcó un hat-trick un verdadero fin de semana lleno de fútbol ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo vieron? Déjenme sus comentarios aquí abajito Yo soy Moisés Campos y nos veremos en una próxima edición Primero Dios ¡Cuídense y bendiciones!